Bueno amigos, acabo de terminar la presentación de lo nuevo de DigiMultiverse con Todd McFarlane y para ustedes tenemos estos increíbles regalos que son cómics de Spawn firmados por el mismísimo Todd McFarlane y como se los pueden llevar, sigan las instrucciones que están aquí abajito en la caja de descripción así que les deseamos mucha suerte